Estamos ante un posible caso de femicidio. Lamentablemente, otra mujer perdió la vida y se está investigando bajo qué características. Lo cierto es que el pasado fin de semana, esta mujer de 31 años perdió la vida como producto de un disparo de arma de fuego en el cráneo. La causa ahora la está investigando la fiscal Claudia Ríos. Se trata de Erika Carolina Gutiérrez, de 31 años y madre de 5 hijos. Estamos con Oscar y con Marcos, los hermanos de esta joven que perdió la vida el pasado domingo. Y le vamos a preguntar cuáles son las sospechas que está manejando la familia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y las sospechas son que me la mataron a mi hermano. Esas son todas las sospechas que tenemos. Contame cómo fue, dónde estabas vos cuando pasó. Cuando pasó, nosotros estábamos con las tres hijas de ella más grande. En la casa de mi abuela. Habíamos ido a ver a mi abuela con las hijas de ella y con mis hijos. Ya la llevábamos a la casa de ella. Cuando dos cuadrantes llegué a la casa de ella, vemos que pasa un móvil, una ambulancia, otro móvil. Y estábamos con mi papá, mi mamá y los chicos. Y dijimos que habrá pasado. Seguimos hasta la casa de ella y vemos que hay un policía en la puerta. Mucha gente. Se encuentran con esa escena. ¿Qué les dijeron apenas llegaron? Yo agarré a mi hijo, me lo llevé a la casa de la madre. No estaban con ellos en el momento. En el momento de eso se fue mi papá y mi mamá. Cuando estaban ahí, estaban buscando el revólver, no lo encontraban. Supuestamente la hermana de él lo había ido a esconder a otro lado, dos cuadras más allá. ¿Quién es él? ¿Él y ella se encontraba con alguien en el momento de que sucedió el hecho? Él, supuestamente la pareja de ella. Y supuestamente dijeron que ha sido un suicidio. Pero si fuera un suicidio, no esconden el arma, yo creo. ¿En la escena del crimen qué viste? ¿Habían rastros de sangre? No, no vi nada yo porque me fui a llevar a mis hijos en el momento para que no vieran más nada. Tranquilizarlo. ¿Cuántos chicos tenía esta señora, tu hermana? Cinco hijos tiene mi hermano. ¿Y dónde están ahora los chiquitos? Con nosotros en mi casa, en la casa de mi padre. ¿Y el más chiquito cuánto tiene? Cinco meses, cuatro meses. ¿Vos por qué desconfías de la hipótesis del suicidio? Porque según los que nos informan, desde la Fiscalía Novena y también desde la Fiscalía de Homicidios Complejos a cargo de la Fiscal Claudia Ríos, es que se están barajando distintas hipótesis, como es el homicidio y el suicidio. ¿Por qué podría ser suicidio? Suicidio no encuentro el motivo que sea un suicidio. Mi hermana tiene cinco hijos, chiquitos, dos, que son muy chiquitos, y no los iba a dejar solos. Y nunca, y siempre he peleado por los hijos. Nunca los dejó en ningún lado. Estaba atravesando un cuadro depresivo. ¿Habías tenido charlas con ella? No hablábamos mucho con ella, pero no demostraba eso tampoco. Si pasaba algo, no lo demostraba. Era muy reservada en ese coso. Ella no nos demostraba nunca que estaba mal. ¿Qué crees que pasó? Para mí, me la mató. Me la mató la pareja. ¿Lo conocés? Ella no se va a suicidar. Lo he visto, pero no he charlado con él tanto. Hemos hablado, no hablamos chavos y cómo están, nada más. Pero no teníamos relación. ¿Tú crees que la mató él? Yo que sí. Está detenida esta persona. ¿Aprendida? Está aprendida. Me dijeron, me habían dicho que lo habían dejado en libertad, pero después me dijeron que no, que sigue detenida. Está confirmado que está aprendida. ¿Qué sabes de él? ¿Cuántos años tiene? No, no sé nada. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Desde que ella se fue de mi casa a convivir con él, será un año que está con él. ¿Y antecedentes de violencia? Supuestamente con la otra pareja que tuvo él, ha tenido denuncias de la otra pareja. Yo, de mi hermana, nunca nos dijo nada de eso. Pero nos ha llegado que de la otra pareja que ha tenido él, sí, tuvo varias denuncias. Vamos a hablar con Marcos también, que es hermano de la víctima. Marcos, ¿estuvieron contacto con la policía, con la fiscalía? ¿Qué les han dicho desde la justicia? Hoy día fuimos a la fiscalía y no lo quiso dar ninguna información, no lo daba. Y no sabemos nada. Le veo realmente no sé nada. Veo, qué sé yo. ¿Por qué crees que hay tanto hermetismo, tanto secreto en torno a esto? Porque no sé, hay tanto femicidio que se le está yendo las manos, me parece, al gobierno, a la justicia. No sabe qué decir la justicia. No hay justicia, hoy en día no hay justicia. No, ni idea. ¿No crees que es un femicidio? Y yo creo que sí, la mató a mi hermana, muchacho este, porque a este muchacho este le gustaba el alcohol, así que yo pensé, yo pienso que se ha expuesto a tomar y la ha matado a mi hermana, así, en una locura que ha tenido, qué sé yo. Bueno, estamos escuchando el testimonio de los hermanos.